Ya fue muy fuerte la remetida de la fuerza de acá, ya nos van a matar, aquí no hay más que hacer, pero aún así que esperen, que tranquilos, decía Capador, no disparen, no disparen muchachos, tranquilos, ya estamos coordinando, pero ¿qué están coordinando si pillamos todo el día acá? Ya no tuvimos pedido, que eso ya no era así como pensaba, que iban a coordinar algo, ya nos van a matar acá, ya no hay nada más que hacer, entonces, esta parte donde abren, donde mete el carro, aquí se refiría Capadores, pero no sé, creo, tengo entendido que esto era como el segundo piso, no sé, porque nunca entré acá, nunca vine acá. En un momento se me pasó, ya quiero recordar, una parte donde llegó dos señores, creo que vieron dos señores en una moto, que era como una prensa, que era como, sí, con cámara, y los dejaron entrar Capador y dijo, déjelos entrar, que esa es la prensa. Entonces, cuando vimos que llegaron a la prensa, se entraron aquí, se entraron acá, yo sé que entran aquí, más no sé qué hacen adentro, ya uno, ya cuando vimos que llegó la prensa, bueno, van a cuadrar algo, pensar, pensar nosotros, yo creo que ya van a, van a coordinar algo, creo que, bueno, no sé qué es lo que pasa con la prensa, lo que diga acá, no sé, llega la prensa y la prensa, ellos pueden iniciar. Estoy aquí con los muchachos de acá, les digo, muchachos, hermano, aquí ya no hay más que hacer, aquí nos van a matar, y yo lo único que deseo es que medio se aclaren un poquito, así podemos salir de acá. Aquí nos llegan a tirar una granada a la quimogena y un buen, porque nosotros estamos, nosotros aquí nos metimos en una, en una, en una escalerita, aquí también nos instalamos, porque ya tocó soltar la carretera, se hicieron quitarle ahí con cura la quimogena, porque no lo aguantan, que nos metimos por aquí abajo, a una escalera, un puertocito que está abierto, ahí nos metimos y por aquí por detrás, por acá por detrás son unas casas, es una pareja de casas, de casas, de cazas, de cazas, de cazas... Ahí nos ocultamos, normalmente veíamos la carretera casi como una hendina. Entonces, ya la gente, la gente estamos aquí, ya más de ojo nos han entregado, ya más de ojo nos han entregado, ya más de ojo nos han engañado, bueno, esta cosa, nos van, nos van a matar. Entonces tomamos la decisión de comenzar a aventarnos por los muros, espacio, espacio, logramos encajar muro con muro, parto de plaza de la raza y comenzamos a salir hasta por aquí a la parte de la, ya se nos había, ya cuando estamos por aquí ya estamos, y bueno, mientras nosotros estamos haciendo esto, ya aquí también esta gente estaba comenzando a salir, al ver que está aquí el ataque, entonces estos que están aquí, con gracia, con la suerte de Dios y la compañía de Dios lograron entrar aquí Gracias por ver el video